La Iglesia, que Dios te bendiga, un gusto vernos nuevamente, a pesar de las circunstancias, poder siempre estar en comunicación, podernos estar viendo a través de las redes sociales, estarnos comunicando por estos medios. En esta oportunidad me ha tocado llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como todos saben, los sábados usualmente está dedicado a jóvenes de victoria. Y, pues, más que eso, me gustaría tener una pequeña reflexión, poder llevar un pequeño mensaje y poder hacer un mensaje independiente de su edad, de su situación, y poder compartir con ustedes por un momento la palabra de nuestro Dios. Así que, primeramente, como se los repito, gracias por estar aquí conectados, siempre estar atentos de su Iglesia, a pesar de las circunstancias. Sabemos que hay una congregación fiel, que siempre se está conectando a través de Facebook, a través de YouTube. Y, de verdad, síganlo haciendo. Esta es la manera en que estamos demostrando que, a pesar de que no estamos en cuatro paredes, siempre seguimos unidos como Iglesia. Así que, en esta oportunidad, le pido que me acompañen con su Biblia, espero que la tengan a la mano. Y podamos irnos a Efesios, en su capítulo 5, en su versículo 17 al 19, y podamos, perdón, del versículo 15 al 17, y podamos meditar en estos pequeños versículos, lo cual lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora le pido también, que incline su rostro, y dediquemos este pequeño mensaje a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias te damos por esta oportunidad, por esta ocasión, Señor, que nos permite estar reunidos como Iglesia, de una manera diferente, Señor. Pero lo hacemos porque tenemos hambre de Ti, Señor, sed de Tu Palabra. Queremos escuchar Tu voz, queremos estar atentos, queremos recibir un mensaje nuevo cada oportunidad que tengamos, Señor. Por lo cual te pedimos, que en esta tarde, hables a nuestras vidas, tocas nuestros corazones, Señor, abres nuestras mentes, para poder recibir Tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nos den la humildad necesaria, para comprender que necesitamos de Ti, que dependemos de Ti, Señor. Y así mismo te pedimos, que muy pronto, nos permitas estar reunidos como Iglesia, pasar en limpio, y no ser afectados por esta enfermedad, Señor. Ayúdanos. Y en lo personal, Padre, también, te pido que me uses, que me permitas interpretar Tu Palabra, Señor, poderla compartir con nuestros hermanos a través de estos medios. Gracias por la bendición de la tecnología, Señor, que nos permites, a pesar de la distancia, seguirnos comunicando entre hermanos. Bendice a cada persona que se va a conectar, a cada persona que va a estar atenta a este mensaje, Señor. Toca sus vidas, en lo personal, úsame, Señor. Y así, cada día, poder crecer un poquito más, a través del conocimiento de Tu Palabra. Bendice Tu Palabra, Señor, porque todos lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, como todos sabemos, y lo que hemos estado pendientes de las diferentes transmisiones que hemos tenido, a lo largo hemos venido a hablar de cómo superar esta situación, qué hacer durante ella, cómo comportarnos con nuestra familia, estar seguros que Dios está en control. Y en esta ocasión, quiero enfocarme en algo diferente, siempre relacionado a todo lo que estamos pasando, pero no sólo hablar de lo que hoy en día pasa, sino que también quiero que pensemos qué vamos a hacer al salir de esto, qué vamos a hacer al salir de este encierro, qué vamos a hacer, qué va a hacer de nosotros al salir de nuestras casas. ¿En qué nos vamos a convertir? En la Biblia usted puede encontrar que no somos los únicos que hemos pasado por una situación de esta vida. Y hay personajes en la Biblia que después de pasar por un aislamiento, después de pasar por un proceso, han salido y han llegado a hacer grandes cosas. Hoy es nuestra oportunidad de demostrarlo también. No veamos esto sólo como una calamidad, sino que también veámoslo como un proceso. Por eso, decimos ser hijos de Dios. Ahora es la mejor oportunidad para sacar a reducir eso. Como les decía, en la palabra de Dios podemos ver diferentes personajes que hicieron esto. Podemos ver a Noé. Ustedes saben que él pasó encerrado en su arca, esperando que terminara el diluvio. Y al salir de ahí, él tenía una encomienda y tenía que llenar nuevamente la tierra. Salió. Obviamente lo logró. Asimismo tenemos el caso de José. Todos sabemos que fue vendido, e incluso fue prisionero. Estuvo en la cárcel. Pero a pesar de todo eso, después, cuando salió, pasó de ese aislamiento, pasó a gobernar prácticamente. El pueblo de Israel pasó siendo esclavo. Pasó años estando prisionero en Egipto. Pero incluso pasó otros años en el desierto. Pero al final de eso, a pesar de todo lo que pasaron, lograron conquistar la tierra prometida. Asimismo, hoy nosotros, estamos ante una misma oportunidad. No es fácil. Obviamente no es fácil. Pero es una oportunidad para que al salir de nuestras casas, seamos mejores personas. Seamos mejores cristianos. Seamos mejores hijos de Dios. Seamos mejores vecinos. Seamos mejores padres. Seamos mejores padres. Seamos mejores familiares. Seamos mejores amigos. Estamos en una etapa que tenemos que sacar, reducir lo mejor de nosotros. Estamos en una situación de que realmente ya no tenemos excusas para ser mejores personas. Y por qué se los digo de esa manera. Todos sabemos que a lo largo de este año, quizás muchos de nosotros no empezamos de la mejor manera el año. Vivimos alejados de Dios. Pasamos alejados de la iglesia. Incluso la comunión con Dios la dejamos de lado. Y dimos de excusas diferentes cosas. Nuestro trabajo, el estudio, nuestra familia, nuestra pareja, nuestra relación, nuestro noviazgo. En fin, cualquier excusa era suficiente para decir no tengo tiempo para Dios. En cambio, ahora, en esta situación en la que nos encontramos, tenemos una verdadera oportunidad para demostrar. Así se los pongo. Todos dijimos, no tengo tiempo. Es obvio que ahora el tiempo nos sobra. Ahora, si el tiempo nos sobra, realmente, vamos a acercarnos más a Dios. Al salir de nuestras casas, seremos una persona diferente. Tendremos una mejor comunión con Dios. O nos quedaremos a lo mismo. Saldremos y seremos los mismos que hasta ahora son. Siempre pondremos excusas para no acercarnos a Dios. Dejemos de lado de hablar de una iglesia. Ahora estamos en nuestras casas. Cada uno de nosotros tiene un ejemplar de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿realmente estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos haciendo las cosas como siempre las tuvimos que haber hecho? o simplemente nos estamos quedando y no hemos conformado? Hoy es fácil decir, me aburo estando en la casa. Realmente hay mucho que hacer y tendríamos esa oportunidad para hacerlo. ¿Qué nos puede detener ahora? Ese es el llamado que cada uno de nosotros debe de tener. Ahora, ¿qué me detiene para tener una mejor comunión con Dios? Ahora, ¿qué me detiene para ser un mejor hijo? Ahora, ¿qué me detiene para ser un mejor padre? Ahora, ¿qué me detiene para ser un buen ciudadano? A lo largo de estos días hemos visto que lo mejor y la mejor manera que podemos ayudar a nuestro país es quedándonos en casa, obedeciendo. ¿Qué será de cada uno de nosotros por estas etapas en las que estamos pasando? Por eso también en la palabra del Señor me quiero apoyar y hablar acerca de una parábola que ya muchos no la conocemos. Todos sabemos la parábola de los talentos. Siempre en un culto de jóvenes cuando hablamos de esta parábola es, ¿qué has aprovechado con tu talento? ¿Has aprovechado aquel talento que Dios te dio a ti? Sí, pero hoy lo quiero enfocar de una manera diferente. Todos conocemos esta parábola, la hemos escuchado más de alguna vez. Pero me quiero enfocar en algo específico de los siervos de este Señor. Hay uno de que simplemente no hizo nada con el talento que le dieron. no hizo nada. Tuvo miedo, sintió miedo y simplemente lo enterró y ahí lo dejó y esperó que su Señor volviera y se lo devolvió tal cual. Ahora bien, muchos de nosotros decimos, ah, ese no aprovechó la oportunidad que tuvo. No hombre, si yo hubiera hecho, hubiera tenido esa misma oportunidad, algo hubiera hecho. Ahora bien, todos nosotros como iglesia, como congregación, estamos siendo reflejados en ese siervo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de hacer algo con esta oportunidad que Dios nos ha dado. Es una oportunidad. Tenemos la oportunidad para acercarnos más a Dios. Tenemos la oportunidad para hacernos buenos lectores en la Palabra de Dios. Tenemos la oportunidad para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Pero todo queda en qué vamos a hacer. Realmente vamos a aprovechar nuestro tiempo hoy que son días malos, así como lo leímos, lo acabamos de leer en Efesios. O nos vamos a comportar con nuestro cielo. En el versículo, en capítulo 25, en el versículo 25, dice lo siguiente, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. Muchos dirán, no es que tengo miedo, tengo miedo y no voy a hacer nada. Esta situación no me deja pensar, no me deja reaccionar. Pero, créanme, que Dios no tiene no está esperando que esa sea nuestra respuesta. Porque incluso en el versículo 26 podemos ver, respondiendo, su señor le dijo, si algo malo y negligente sabía que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, puede ser que Dios no es quien ha sembrado en esta situación. Pero a sí mismo le está esperando obtener algo, cegar donde no ha esparcido. Él está esperando algo de nosotros a través de esta situación. Él está esperando que al salir de nuestras casas seamos personas diferentes. Él está esperando que al salir de cada uno de nuestros hogares seamos mejores cristianos, seamos mejores hijos, seamos mejores padres. Él está esperando grandes cosas de nosotros al salir de acá. Él está esperando que seamos diferentes. no está esperando que salgamos tal cual lo que éramos antes de este encierro. Él está esperando un cambio en nosotros. Esta es nuestra oportunidad. Ya no caben las excusas. Lo siento por aquellos de que siempre tuvieron aquella excusa. no, yo estudio por la noche, no puedo de la Biblia. Por aquellos que dijeron, no, mi trabajo no me lo permite, no, el tráfico no me deja, no, mis padres no me dejan salir, no, no puedo hacerlo por X o Y cosa. Hoy las excusas quedaron de lado. Hoy Dios quiere que seamos alguien diferente al salir de nuestras casas. Cuando todo esto finalice, Dios quiere algo grande de nosotros. Porque aquí lo repito, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Dios quiere que al salir de esta situación grandes cosas sucedan con cada una de nuestras vidas. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de cosas materiales, sino que está hablando de nuestro ser, que nuestras personas cambien totalmente, seamos mejores hijos de Dios, incluso seamos realmente hijos de Dios. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. No nos conformemos a simplemente esperar y dar la respuesta que dio este siervo que dijo, tuve miedo, fui y escondí lo que tú me diste. Dios no está esperando que simplemente pasemos a escondidos. Dios no está esperando que simplemente pasemos encerrados y no hagamos nada de nuestra vida. Hoy es el momento para que nosotros saquemos a relucir lo mejor de nosotros. Como población, como pueblo salvadoreño, esta es nuestra oportunidad de demostrar lo que realmente somos. Muchos nos gusta alabiar que somos personas agarridas y que somos aquí y somos allá, pero hoy es el mejor momento para demostrar que somos un pueblo que acata las recomendaciones y así mismo nosotros como hijos de Dios quiero que entendamos que esta es una gran oportunidad para decir, hey, los cristianos en esta etapa que ha pasado el país han demostrado ser los mejores. Efesios nos dice aprovechemos el tiempo. Mi invitación también es aprovechemos el tiempo. Ya no tenemos excusas. Ya no tenemos con qué decir no tengo tiempo para Dios. Hoy, en este proceso que vamos a pasar, es la mejor oportunidad para podernos tener una relación más íntima con Dios. Muchos estamos pasando por etapas de que llegamos en un momento del bien que simplemente ya no sé qué hacer. Ya me aburrí, ya hice de todo. Pues, realmente, créanme, hoy tenemos el tiempo suficiente para tomar nuestras Biblias, para buscar una buena predicación, para darle seguimiento a los cultos en vivo. El día de ayer alguien ponía un meme y que era muy cierto, ahora estamos más atentos de las cadenas nacionales que los en vivo de nuestra Iglesia. El tiempo lo tenemos. Aprovechemos, conectémonos, demostremos nuestro amor y nuestro apoyo que tenemos hacia nuestra Iglesia. Y hoy es el mejor momento para demostrar que la Iglesia no son cuatro paredes. La Iglesia somos cada uno de nosotros. Así que, la invitación para todo es saquemos a relucir lo mejor de nosotros. Convertámonos en verdaderos hijos de Dios que no dependemos de una Iglesia, no dependemos de una pared, no dependemos de una liturgia, sino que estamos aprovechando este proceso para aún aumentar nuestra relación con Dios. Ese debe ser el verdadero enfoque de esto, de lo que estamos pasando, de esta situación por la que estamos viviendo. No nos dejemos intimidar, no nos convirtamos en este siervo que Él no aprovechó para nada la oportunidad que se dejó. Usted veálo como una, esta etapa, veámoslo como una oportunidad. Hay muchos que dijeron, bueno, no puedo aprender algo nuevo. Hoy es una gran oportunidad para hacerlo. tenemos el tiempo necesario incluso, ¿qué podemos hacer incluso como Iglesia? Diferentes cosas. Leer la Palabra del Señor, conectarnos en oración, apoyar a nuestra Iglesia a través de las transmisiones que se hacen. Es increíble ver que existe un grupo pequeño realmente, pero un grupo fiel de personas que siempre se conectan. Las transmisiones tenemos un grupito que ya siempre se tiene más o menos de estadística de las personas que están apoyando y siempre están conectadas, siempre lo están viendo, apoyan a su Iglesia. No lo hacemos en vano, estamos trabajando porque sabemos que el pueblo necesita escuchar la Palabra de Dios. a pesar de las circunstancias se hace un pequeño esfuerzo por siempre estar transmitiendo, por estar llevando un mensaje, aunque sea de lo más corto, de lo más sencillo, pero lo hacemos de corazón, lo hacemos para usted. Así que las excusas han quedado de lado en este proceso en el que estamos pasando. Hoy es tiempo. La pregunta es ¿qué será de nosotros al salir? Muchos pensamos y soñamos. Hay personas que ya incluso, yo en lo personal también he pasado por eso, que estamos soñando que estamos en la Iglesia. Me imagino que sí han de haber muchas personas que de repente están soñando que estamos congregados. Es porque ese deseo tenemos en nuestro corazón volvernos a reunir. Y créanme, ya hablando a nivel personal, mi sueño es que al poder salir de este lugar, lo primero que hagamos es congregarnos, es podernos volver a reunirnos. Incluso todos sabemos de que lastimosamente hay una vigilia que no la vamos a poder llevar a cabo. Pero a mí me gustaría pensar y verlo de esta manera, el día que nos volvamos a reunir, lo primero que hagamos sea esa vigilia, podernos reunir, hacer una gran fiesta, podernos ver, podernos abrazar de nuevo, volvernos a saludar, cantar con todo nuestro corazón y poder decir somos mejores hijos de Dios. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy es un gran momento para demostrarlo. ¿Por qué? Porque no necesito de un instrumento, no necesito que me estén viendo, no necesito estar en un púlpito, sino que lo único que necesito es mi corazón para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aprovechemos eso. Disfrutemos en la presencia del Señor, obviamente, toda esta situación por la que estamos pasando. Créame, Dios va a demandar de nosotros y nos va a preguntar ¿qué hiciste? ¿Aprovechaste tu proceso? ¿Qué hiciste después de eso? ¿Serás la misma persona? ¿Serás alguien diferente? ¿Serás alguien que realmente cambió a través de este proceso? ¿O será alguien que simplemente dejó pasar el tiempo? La invitación es hoy reunámonos a través de estos medios, a través de la tecnología, pero el día en que nos volvamos a ver seamos personas diferentes, que nos podamos congregar y amar a Dios de todo corazón, amar a nuestros hermanos, apoyar a nuestra iglesia, ser mejores cristianos. Así que hoy es el mejor momento para que cada uno de nosotros aproveche este tiempo. No sea como el siervo que desaprovechó la oportunidad que tuvo y simplemente tuvo miedo y como tuvo miedo no hizo nada, sino que ahora hagámoslo, disfrutemos de la palabra de Dios, disfrutemos de poder orar como familia. Aquello que antes practicábamos y tal vez y espero que muchos lo estén haciendo nuevamente, aquello que se llamaba, bueno, que se llama realmente altar familiar, reúnase con su familia a X hora del día, tenemos tiempo de sobra para hacerlo. Lea un salmo, lea el proverbio, cada uno un versículo y empiece a alimentar eso poco a poco, eso es otra cosa, esto no se trata de que un día para la mañana lo vamos a estar haciendo ya de lleno, no, créanme, vamos a tener todo el tiempo necesario para hacerlo. Aproveche esta oportunidad y seamos nuevas personas, hoy sí, no tenemos excusa, seamos mejores hijos, jóvenes, va a estar conviviendo con sus padres todo el día, aproveche el tiempo, ayude en la casa, padres de familia, también usted va a estar dedicándole más tiempo a sus hijos, dese cuenta cuáles son sus entretenimientos, trate, involúquese con ellos, latique con ellos, ya que también en algún momento usted dijo, no tengo tiempo para platicar con mis hijos, hoy tiene el tiempo de sobra. Hagan actividades juntos, asimismo, cuando llegue aquella oportunidad de volvernos a congregar, que se vea reflejado en nosotros todo lo que hemos hecho a lo largo de estos días y que el gozo que tengamos al volvernos a reunir sea realmente inmenso, que haya un brillo nuevo en nuestros rostros y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aprovechemos nuestro tiempo, iglesia, seamos mejores cristianos y salgamos de este lugar transformados a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando. Ahora le invito que para finalizar acompáñenme en una pequeña oración y podamos que podamos dedicarle lo que resta de estos días a nuestro Señor. Vento Padre, gracias que damos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, también te pedimos que nos den la sabiduría el suficiente para poder soportar todo lo que estemos viviendo en estos días. pero asimismo también darnos la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para poder llevar una mejor comunión contigo, Señor, para poder leer tu palabra, para estar unidos en familia, Señor, y asimismo poder tener una mejor relación contigo. Permítenos poder buscarte a cada momento, ya no hay nada que nos lo impida hacer, Señor. Ahora lo único que nos queda es tener una disposición de hacerlo. No queremos ser como ese siervo que simplemente tuvo miedo y decidió no hacer nada y simplemente esperar que tú regresaras. Asimismo, nosotros no queremos ser así, queremos aprovechar este proceso por el que estamos pasando y queremos aumentar nuestro amor por ti, nuestra relación contigo, Señor. Tener esa intimidad, poder tener esa relación tan cercana. Ayúdanos a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a ser una mejor iglesia que a pesar de las situaciones por las que estamos pasando vamos a apoyar, vamos a estar presentes, siempre vamos a estar conectados, siempre vamos a estar en comunicación. Bendice a cada una de las personas que en esta oportunidad se unen, se conectan y estamos como iglesias reunidos, Señor. Y asimismo también queremos hacer la invitación para aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo. Muchos dirán, ¿y ustedes por qué hacen esto? Nosotros creemos en un Dios vivo que sabemos que nos va a sacar de esto por lo que estamos pasando, que sabemos que Él hizo un sacrificio por amor a nosotros y estamos totalmente conscientes de que Él quiere que se salve la mayor cantidad de personas posibles. Así que la invitación es conozca a Dios, acérquese, acérquelo como su salvador personal. Al finalizar esta transmisión va a haber una oración donde usted puede aceptar a Cristo en su corazón. Hárala con fe y a sí mismo siempre esté atento de nuestras transmisiones, esté atento de todo lo que hace nuestra iglesia, nuestra iglesia del aire. Ahora, Señor, gracias, te pedimos que nos bendigas y que nos permitas estar conectados el día de mañana, el día del Señor, poder estar pendientes de la transmisión de tu iglesia, Señor, y a sí mismo poder estar unidos y poder adorarte en espíritu y en verdad, porque ahora tenemos el tiempo suficiente, Señor, para buscarte en todo momento. Gracias, Padre, bendice a cada una de las personas que estuvo conectadas y a sí mismo permítenos estarlo un día más y en su debido momento podamos estar en tu casa nuevamente. Gracias, Señor, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, que el Señor le bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar, ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.